Guardianes 2021 destaca porque todos los técnicos que iniciaron el torneo mantienen su puesto. Soy Carla Tellechea y esto es la mejor de fútbol mundial. Atlético San Luis y Tigres inauguraron la jornada 8 del Guardianes 2021, un torneo que ha destacado por la confianza y paciencia de los 18 clubes de la Liga MX a sus respectivos técnicos que ya todos conservan su trabajo. Situación que no había sucedido con los anteriores torneos. En el Guardianes 2020, antes de la fecha 8, Rafael Puente Jr. ya había perdido su trabajo al frente de los rojinegros del Atlas tras un mal comienzo. La directiva Tapatía se le acabó la paciencia con Puente después de solo tres encuentros disputados. Por su parte, Alfonso Sosa fue cesado como estratega del Necaxa al finalizar la jornada 8. En total, en el torneo anterior, siete técnicos, todos mexicanos, perdieron su trabajo. De esta manera, podría resultar sorpresivo para los seguidores de la Liga MX en Guardianes 2021, que ningún técnico ha sido despedido. Para más información, visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.